Primero que nada, saludar, sobre todas las cosas, valorar este espacio, valorar a todos los que estamos acá en esta conferencia de prensa, que es tan importante para el conjunto de los trabajadores, y sobre todas las cosas porque son una de las cosas que no debemos perder y por más que sea duda o una lucha, o las luchas que se nos presenten para adelante, pero tener el claro convencimiento que somos de una clase, que nos sentimos respaldados por nosotros mismos y eso la verdad que son las cosas más importantes que me parece que no debemos perder nunca. Desde la Asamblea de Sanón y de las fábricas recuperadas estamos acá para contar un poco la situación que nosotros estamos atravesando ahí en la fábrica. Ustedes saben que allá por el 2001, a fines del 2001, una patronal allá en Neuquera abandonó a los trabajadores en primer lugar, abandonó la fábrica. Nosotros empezamos a luchar para no ser despedidos y fuimos dando lucha, fuimos teniendo experiencia, pero nunca solo. Siempre estuvimos acompañados porque esa es la mejor receta que tenemos los trabajadores de no despegarnos de la lucha más allá de lo que nos pase. Después de ese vaciamiento que hizo esta patronal, nosotros dimos el paso hacia adentro para empezar a producir, que esa fábrica no se transforme en un alcón vacío para que los trabajadores tengamos el trabajo que realmente todos tenemos derecho al trabajo. Así que de ahí empezó la lucha de los trabajadores, dimos pasos importantes dentro de estos 13 años que llevamos luchando para sostener la fábrica. 250 trabajadores que en ese momento decidimos luchar y hoy somos 450 familias que seguimos luchando y que vamos a seguir luchando porque, digo, esto de poder demostrarle al gobierno, a los patronales y la demostración que tenemos que hacer entre los trabajadores que realmente somos capaces de producir la fábrica, pero siempre con una pelea por delante, ¿no? La pelea de la negativa por los créditos de la fábrica, la persecución que tienen los trabajadores para cada una de las luchas. Entonces no es un camino fácil, pero no es imposible. Hoy la situación que nosotros estamos atravesando es difícil, las máquinas están desgastadas, los créditos que no vienen, los créditos que le dieron a los Sanón, a los Villafranca, a los Estefani y a tantos otros, pero con una diferencia seguramente acordada porque nosotros tenemos que hacer muchas cosas, como recién dije, para lograr todo esto. Sin embargo, las decisiones políticas están más fáciles para eso que cierran fila. Así que compañeros, compañeras, nosotros estamos con esta campaña a nivel nacional. El día 7 de julio vamos a estar concentrando a las 9 de la mañana en Congreso y para eso necesitamos ser muchos, para que realmente el gobierno vea que los trabajadores de Sanón, más allá de la distancia, no están solos. Y la verdad que uno cuando llega a muchos lugares, compañeros, se da cuenta que hay muchos trabajadores que siguen y van a seguir acompañando las experiencias del conjunto de los trabajadores. Tené claramente que somos trabajadores de clase, que seguimos siendo solidarios, que no perdemos ese horizonte, que la fábrica está al servicio de la comunidad, que la fábrica hace de sus productos también cosas que están dentro de los reglamos de la sociedad, como están en mejores condiciones a través de los planes de vivienda, como también peleamos para que las condiciones de los centros de salud, de los hospitales estén en mejores condiciones, para que la educación también sea la que realmente necesita nuestro pueblo. Entonces hacemos muchas cosas que están planteadas de cada uno de los sectores que siempre impulsamos los reclamos de la importancia que tiene esto. Por eso nosotros acá en el panel pudimos traer algunas placas donde están las campañas que hemos hecho y las cosas que, como recién dije, están pensadas para eso. No quisimos nunca una fábrica únicamente para los trabajadores. Tenemos una fábrica que es la que tenemos que es abierta. Y poder recibir a tantos chicos de los colegios que van y visitan la fábrica, ven la experiencia, que ven que la educación necesita más y bueno que se pueden llevar, digo, para el día de la bandera, que son cosas que también están dentro de cada uno de los colegios, que lleven una placa, que lleven lo que es el mapa de la provincia, el mapa a nivel nacional. Digo, todas esas cosas las hemos aprendido a hacer y las hemos sostenido. Y después todo lo otro, todas las otras cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, sobre el camino. Pero digo, yo voy a sentirme acompañado por todos ustedes. La verdad que no únicamente me acompañan a mí. Acompañan ese mandato de asamblea que está a 1.200 kilómetros de distancia y poder llevar toda esta energía, poder llevar todo esto que se pueda tomar, que pueda tomar dimensión en nuestra fábrica y sobre todo, compañero, es difícil, por ahí a mí se me hace difícil quizás poderme explayar en cuanto a todo lo que ha sido Sanón. Pero concretamente, compañero, yo para darle la palabra a los que están hoy acá, decir que estamos con esta fuerza de seguir luchando. Que vamos a sentir el día 9, como dije, ese acompañamiento y que vamos a lograr el día 7, perdón, a las 9 de la mañana acá en Congreso. Y que estas gestiones obreras que están allá en la provincia realmente sean tenidas en cuenta, como recién dije, porque esos créditos que les dieron a ellos se los llevaron y sin embargo nosotros seguimos apostándole a la fuente de trabajo. No vamos a emigrar para ningún otro lado porque la familia está ahí, nuestros puestos de trabajo están ahí. Así que yo, una vez más, valorar esto, valorar la presencia de cada uno de ustedes y seguramente la gente que no pudo venir. Pero necesitamos que ustedes multipliquen esta campaña de los obreros que crucen las fronteras, como dije recién, los trabajadores no tenemos fronteras. Entonces, expandir muy fuerte la experiencia de Sanón que tanto ha recorrido el mundo y no la podemos dejar que por una decisión política de los gobiernos la experiencia de los trabajadores se quiebre, se hunda. Así que yo, compañeros, compañeros, muchísimas gracias por estar acá y le voy a ceder la palabra acá a Norita. Y bueno, cada uno que quiera usar el micrófono está totalmente a disposición.